¿Qué indicadores estamos nosotros midiendo y vamos a medir a lo largo de todas estas decisiones? Sí, señor. Es importante esto, recordar que el semáforo tiene 10 indicadores. Durante este periodo de emergencia y para tomar la decisión de seguir o no seguir en este periodo que llamamos alerta máxima de 14 días, son sólo dos indicadores. El nivel de contagio y la ocupación hospitalaria. Eso es lo que tenemos que resolver. En el corto plazo, como bien explicó el gobernador, El nivel de contagio y la ocupación hospitalaria.